Hola niños de Tercero A, soy su maestra Priscila. Tal vez se sorprendan al verme ahora de una manera digital, pero yo estoy muy contenta de verlos un martes más. En la clase de hoy platicaremos de un tema muy importante, las leyes que regulan la convivencia y protegen nuestros derechos. En una sociedad se establecen normas y leyes que ofrecen seguridad y facilidades para satisfacer los intereses y necesidades de los individuos que la integran. Las normas y leyes influyen en las relaciones entre las personas, pues señalan lo que cada uno puede o no puede hacer, es decir, indican lo que está permitido o prohibido en un lugar determinado y las consecuencias de no cumplirlas. Un ejemplo es cuando vamos al cine. Estas son las reglas que nos ponen al entrar. ¿Tú crees? Tan solo imagina que llegas a una biblioteca con música todo volumen y gritando como loco. Obviamente te van a sacar de ahí, pues la biblioteca tiene sus leyes y normas para que funjan de la mejor manera y puedan darte un servicio mejor. Por las normas y leyes es posible que exista una convivencia respetuosa, por ejemplo, que los distintos países reconozcan sus fronteras y que sus gobiernos velen por cumplir los derechos nacionales, que los padres sepan cuáles son sus obligaciones hacia sus hijos, que las escuelas funcionen y puedan exigir a maestros y alumnos cumplir con sus compromisos, y al gobierno desempeñar sus obligaciones como educar, ofrecer servicios de salud, brindar seguridad a los ciudadanos y, sobre todo, informar periódicamente para que podamos saber si estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades. Así, las normas y leyes dan orden a nuestra vida diaria. Nosotros como personas, al aceptar y cumplir las leyes y normas, estamos siendo reconocidos ante la sociedad, cuyas formas de convivencia todos lo debemos de cumplir. Las normas siempre estarán presentes en todos los aspectos de nuestra vida y en las actividades que realizaremos. Por ejemplo, estudiar, jugar, pasear, ayudar en la casa o en el trabajo familiar. ¿Qué te parece si en tu cuaderno de formación cívica y ética escribes 5 normas que conozcas en estas actividades que realizas a diario? Bueno, hoy sería todo. Nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!